TAM TAM 9 bits Espero que lo estéis pasando bien, vamos con el tercer y último bloque de este primer episodio del podcast de 9 bits Recordad que si estáis viendo esto en Youtube podéis verlo en iVoox y también viceversa La única diferencia es que si lo veis en Youtube me veréis mi hermosa cara hablando y un papel de ballenas detrás de mí Papel pintado de ballenas maravilloso, ¿vale? Entonces vamos a acabar con algo muy especial, algo muy hermoso Después de hablar de juegos de mundo abierto, después de hablar de duración de videojuegos en Steam Vamos a hablar de, amigos míos, de 5 videojuegos que os recomiendo para matar el mono Que seguro que conmigo estáis teniendo para matar el mono de Elden Ring Creo que estamos todos loquísimos por Elden Ring Es un título que tiene una pinta maravillosa ¿Y por qué tiene una pinta maravillosa Elden Ring? Tiene una pinta maravillosa porque es lo nuevo de From Software, lo nuevo Hietaka Miyazaki Sí, lo es, pero principalmente porque, y es por lo que a mí me encanta Hietaka Miyazaki Es porque es un autor que tiene un tipo de trabajo, un tipo de desarrollo, un tipo de forma de crear Que es la que a mí más me apasiona en los autores Que es que recogen ideas viejas, mejoran e iteran y avanzan, ¿no? Si nos damos cuenta, Elden Ring al final es un compendio de lo que aprendió de Demon's Souls, de Dark Souls, de Bloodborne Y de Sekiro, pero en ningún momento se copia a sí mismo, ¿no? Sino que arriesga, sino que busca nuevas formas de expresarse, nuevas formas de perfeccionar la fórmula Creo que decir que Elden Ring es una copia de Dark Souls es igual que decir que Bloodborne es una copia de Sekiro Son videojuegos que aunque estéticamente puedan parecer similares Que tengan un mismo sentido de la dificultad del lore o de la narración Son esencialmente diferentes en su diseño de mundo, en sus intenciones de lo que quieren jugar Y en sus manifiestos jugables, ¿no? Entonces, yo por eso tengo tantas ganas de jugar a Elden Ring A día de hoy está de actualidad que se está recordando al público Que la presencia de George R. R. Martin no ha estado ahí ni para escribir los textos del juego Sino únicamente para poder darle al mundo una concepción Recordemos que los videojuegos de Dark Souls, Bloodborne o Sekiro Tenían un hilo conductor, tenían un algo, una guía que llevaba al jugador de un lado a otro Pero que cuando Miyazaki con su equipo se ponía a preparar toda la historia general del juego Y cómo preparaba la narración Siempre quedaban muchos huecos en blanco Porque era algo propósito que buscaba No exactamente Porque Hietaka Miyazaki lo que hace es que anima a sus artistas a buscar imágenes en palabras Le dan imágenes potentes para sus monstruos y sus mundos Y luego los juntan todos bajo una idea de concepto común que tiene el juego Entonces, evidentemente, de esta forma, es por lo que se crean tantos agujeros de guión Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Miyazaki en esta ocasión? Oye, Martin, tú que creaste estos mundos maravillosos de canción de Yoyo y Fuego Y no solo estos, ¿no? También otras historias de vampiros que Miyazaki le da de pequeño Porque no te vienes, le das un poco más de cohesión al lore, al universo, al fondo, ¿no? A la chicha ¿Por qué no le das grasa al caldo para que engorde bien, no? Pero Miyazaki va a seguir escribiendo los textos Y Miyazaki va a seguir preparando el juego que tenemos, ¿vale? Solamente hay un videojuego en el que Miyazaki ha participado como director Y que no escribió los textos Y eso es Sekiro, que contrató a una persona externa para hacerlos, ¿vale? Pero aquí vuelve Miyazaki Entonces, ¿qué cinco jugos os recomiendo yo? ¿Y por qué os recomiendo yo para que esperéis a Elden Ring? Vamos a empezar con cinco títulos que los tenéis de fácil acceso a día de hoy Vamos a empezar con Elden Lilies Elden Lilies es un título independiente, metroidvania Con un fuerte toque Souls en 2D Un estilo artístico entre lo anime y lo decadente precioso Bien de duración ¿Y cuál es la gracia de Elden Lilies? ¿Por qué me gusta a mí? En Elden Lilies manejamos a una chica Una damisela blanca, una damisela pálida, ¿no? Que va por el mundo y se encuentra con almas Esas almas se unen a ella a modo de personajes Que aparecen de repente representados en el juego como ataques que ella hace Podemos llevar varios equipados Y nosotros simplemente vemos siempre a la niña Pero cuando damos un botón Aparece de repente manifestado el personaje que hemos invocado y da un golpe Aparece el otro y da su golpe De esa forma conseguimos crear un sistema de juego En que nosotros nos equipamos las almas que queremos Y estas almas tienen unos ataques determinados que conveamos entre sí Es un videojuego súper interesante Y que tiene muchas cosas que a mí me gustan Y que creo que vamos a poder ver en Elden Ring Para empezar, se ha hablado ya de que en Elden Ring Vamos a poder contar con almas de jefes que hemos derrotado Se habla en Elden Ring de que va a haber un peso Al factor de jugar en multijugador Se ha hablado en Elden Ring de esa idea de mundo todavía más interconectado Y todas esas son ideas que vais a encontrar en Elden Lilies Un juego que es un indie sensacional Lo podéis encontrar baratito Funciona estupendamente Y tiene como únicas pegas una mayor repetición de enemigos Pero es un maravilloso tentempié Para poder lanzarnos a Elden Ring Otro videojuego que os recomiendo También un indie Morbid and the Seven Acolytes Morbid and the Seven Acolytes Es un título que bebe mucho de las influencias de Lovecraft Del terror de Cronenberg Y de Bloodborne Es un videojuego que se juega en perspectiva cenital Un pixel art muy rudo Muy fuerte No es un videojuego difícil Os lo podéis pasar en 8 o 10 horitas Pero sí que tiene esa narración por notas Ese mundo interconectado Esas pequeñas zonas que son casi casi como reinos Que tenemos que ir avanzando poco a poco por ellos Y tiene una historia Que es muy sutil Pero que tiene como núcleo central A grandes acólitos Que son los que articulan y cuentan el mundo Y en Elden Ring vamos a tener un poco eso En Elden Ring vamos a tener A estos grandes reyes Con una historia muy centrada En torno a este anillo Que da el nombre al título Cuyos reinos tendremos que ir a verlos Y tendremos que pelearnos con ellos Y disfrutar de ellos Entonces Elden Lilies Y Morbid and the Seven Acolytes Otro videojuego que os traigo a colación es Mortal Shell Mortal Shell es otro indie Y eso es decir que en lo personal Me parece un título Que es uno de los que más ha ofrecido A la idea de diseño de juego de Miyazaki Y de forma más original Mortal Shell es un videojuego también cortito Es un título que por supuesto Al ser indie tiene sus limitaciones Tampoco es muy difícil Pero tiene algo que a mí me parece espectacular Y es que nuestro personaje Es simplemente un ente Que para poder pelear y tomar forma de combate Tiene que adueñarse de armaduras Pero estas armaduras Que están por el mundo Y que nos encontramos Pertenecieron a otras personas Entonces cuando nos adueñamos De esa armadura Encontramos su lore Descubrimos su pasado Descubrimos Que les emocionó Y descubrimos por qué Perecieron en la zona En la que nos encontramos de juego Mortal Shell me parece un videojuego De esos que a mí me gustan mucho Porque hacen muchísimo Con muy poco Tiene un diseño de escenarios Gótico Muy potente Cae de nuevo En los mismos problemas Que Elden Lilies En lo que es Repetición de enemigos También le pasa un poco A Morbid Under the Seven Acolytes Pero podéis encontrarlo Muy barato Y tiene también un DLC Estupendo Que podéis también disfrutar Entonces Yo creo que con Elden Lilies Morbid Under the Seven Acolytes Y Mortal Shell Tenéis juegos Souls Likes Que pueden tener esas pinceladitas Que vamos a poder encontrar En Elden Ring Por supuesto Elden Ring Sea siempre Elden Ring Pero estos juegos Os pueden funcionar muy bien ¿Vale? Estos juegos Elden Lilies Morbid Under the Seven Acolytes Y Mortal Shell Digamos que van Un poco en la línea De estilo de juego De Miyazaki ¿No? La narración Es fragmentada Es complicado Encontrar totalmente Todas las pistas Que tenemos que averiguar Las cinemáticas Son escasas O son inexistentes El juego de combate El estilo de combate Exige más A aprender a jugar bien Que equiparse bien Pero hay otra Vertiente Hay otra idea Hay otra Digamos otra ruta De estos hack and slash Duros Largos Y difíciles Que se salen De esa línea Para buscar la suya propia ¿Vale? Yo adoro Nioh Me encantan Nioh Y me gustan mucho Tanto Nioh Como Nioh 2 Y os recomiendo mucho Que juguéis a Nioh 2 En la versión De nueva generación El Nioh 2 De Play 5 Es un caramelazo Golosón Es un título Que tú lo juegas Y dices tú Es imperfecto Es un título Que tiene excesivo luteo Es un título En el que vamos a misiones Que se repiten Es un título Todo lo que tú quieras ¿Vale? Pero tiene una variedad De armas Que hace que el sistema De juego cambie mucho Es un sistema Que premia mucho El farmeo El luteo El crecimiento del personaje Y su customización Y es un videojuego Que por eso digo Que abandona un poco Esa línea Del diseño de estilo De Miyazaki Para irse más A un juego más tradicional De aventuras Hack and Slash Pero siempre por supuesto Con esa idea Que funciona tan bien De que Oye La esquiva correcta Me la respetas El ataque correcto Me lo respetas Pero aportando Muchas ayudas Al jugador Para que en caso De que se entorpezca O que falle Pueda siempre Doparse Y convertirse En un megabicho Y que tengamos que tener También hasta cierto equilibrio En cómo equipamos A mi personaje Para poder Funcionar bien Yo os diré que Nioh 2 Es un título Que sé que se le ha dado Mucha caña en prensa Porque es muy repetitivo Porque repite lo de Nioh Porque no ofrece mucho Pero yo os aseguro Que es un videojuego Que os ponéis a jugarlo Y os encantará Os lo vais a llegar Hasta el final Hay muchas guías Hay muchas builds Interesantes para hacer No es un videojuego Que os va a cambiar la vida Pero os pasa que a veces Os mola mucho Cuando llega un videojuego Que no os quiere cambiar la vida Que solo os quiere dejar Crecer a vuestro nivel Matar personajes gordos Y avanzar A mi es lo que me pasó Con lo que os contaba Con el capítulo anterior De este podcast Es lo que me pasaba Con Spiderman Yo siempre que mi mente Quiere descansar Y quiere dejarse De tanto juego intenso Pues se va Me fui a un mundo abierto Me fui a una de estas aventuras Y creo que Nioh 2 Es el videojuego perfecto Para matar a la vez El mono por Elden Ring Y a la vez Un videojuego Tranquilo Sosegado Muy recomendado Me lo jugué Hace como 3 o 4 meses Y me lo pasé Pero genial con él Tanto es que cuando Hice esta lista De 5 juegos Deje Tengo que traerlo ¿Vale? Y otro juego Que os recomiendo jugar Y este sí que es Nuclear Cerval Central Importante En lo que va a ser Elden Ring Shadow of the Colossus ¿Vale? No olvidemos que Heidataka Miyazaki Se sumergió En el mundo En el desarrollo Del videojuego Porque quedó fascinado Por el trabajo De Fumitu Ueda Ireiko Entonces si nosotros Vemos Bloodborne Si vemos Dark Souls Vamos a ver mundos Muy mecánicos Mundos muy Mundos en los que Es muy predominante La batalla entre luz Y la oscuridad Pero sobre todo Mundos muy mecánicos Lineales ¿No? Pese a que tenga Por supuesto Ese diseño de mundo Que a medida que Trabajamos con esa Mecanicidad del entorno Se van abriendo puertas Y todas esas ideas Están en Ico La idea de la narración Sosegada La idea de los personajes Que apenas hablan La idea de hablar Más por gestos Que por voz Es decir ¿Cómo nos habla Sif en Dark Souls? Con gestos ¿No? Pues todas esas ideas Están en Ico Pero cuando Vemos el Den Ring Vemos su caballo Vemos su idea De diseño de mundo Este mundo abierto Que no lo será tanto Nos encontramos A Shadow of the Colossus Es innegable Pensar que a día de hoy Hetanga Miyazaki Ha dicho Bien Aprendí todo lo que Quería aprender de Ico Ahora quiero explorar El diseño de mundos De Shadow of the Colossus Quiero ver que me ofrece Esa idea de mundo abierto Quiero ver que me ofrece Esa idea de recorrer Universos devastados Quiero ver que me ofrece Esa idea de Combinada con todo Lo que yo sé de Dark Souls ¿No? Con todo lo que He venido haciendo antes Entonces Creo que Rejugar Shadow of the Colossus Ante la versión original De Play 2 Como el remake De Bluepoint Creo que son una muy buena Forma de aproximarnos A lo que va a ser Elden Ring Tanto en narrativa Como en idea De mundo de juego Y hasta de enemigos ¿Vale? Porque ya hemos empezado A ver enemigos Grandes En los mundos Elden Ring A nadie se escapa Que hemos visto enemigos Espectacularmente altos Que nos tenemos que enfrentar A ellos Y habrá mecánicas de escalada No lo sabemos ¿Vale? Pero puede ser que ahí estén Entonces 5 juegos que os recomiendo Amigos Para matar el mono Elden Ring El de Lilis Nioh 2 Shadow of the Colossus Morbiz and the Seventh Acolytes Y Mortal Sheel Cada vídeo Uno de estos videojuegos Por razones diferentes Pero todos ellos A mí me han gustado mucho Y os los recomiendo Con todo mi cariño Y todo mi amor Y nada más Como veis Hemos hecho un podcast Dividido en 3 bloques Hemos hablado un poco de todo Y ahora quiero vuestra opinión ¿Os ha gustado este formato? ¿Lo querríais de otra manera? De verdad Hago esto Para pasar el rato Agradable con vosotros Os quiero Quiero seguir hablando De lo que pienso Y de mis movidas De la forma que sea Más cómoda para vosotros Así que por favor Quiero vuestra opinión Más sincera Oye esto me parece una mierda Esto me gusta Oye me ha gustado más Cuando has hablado de Steam Me ha gustado más Cuando has recomendado juegos Me ha gustado más Cuando has hablado De lo que estás jugando De verdad Quiero Que nos lo pasemos bien Hablando de esto Así que Espero vuestras opiniones Tanto en Youtube Como en iVox O en el resto de las plataformas Muchísimas gracias Por estar ahí Muchísimas gracias Por acercaros A hablar de videojuegos Sin odio Por querer pasarlo bien Y nos vemos En el próximo episodio De 9bits Podcast Y también en los episodios Que voy subiendo en vídeo A mi canal regular Muchas gracias Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!